hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch otra vez gente estamos aquí con soldado en esta ocasión veremos a ver qué tal se nos da qué susto me da él me ha cortado todo vale ahí tú vas fuera vale voy un momento a curar hay otro ahí no me cachis le he dado mal vale vale uno menos vale yo te ayudo yo te ayudo ahí vamos gracias no 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 quería dar las gracias quería dar las gracias gracias quería dar las gracias que a chi sentó quería darle las gracias ahí está por si acaso por si queréis vale ahí para atrás no 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 para atrás para atrás que mi compañera estaba reviviendo por si sales por si queréis vale vamos a no 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 necesito recargar necesito recargar necesito recargar ok ok hay aquí opa ha matado un puñetazo no le he dado mi cachis bueno gente estamos aquí eh este personaje soldado vamos a hacer alguna espérate aquí gracias voy a utilizarlo bastante en competitivas mientras tanto estamos pues aquí aquí no escucho yo míralo lo he escuchado por aquí guapo me cachis no me he dado cuenta me estoy escuchando lo que si está por aquí se queda 97 y él me ha quitado todo no me lo puedo creer él me ha quitado todo vale seguimos moviendo ok uno por allí seguimos corriendo vale ha caído opa que ha pasado soldado me ha matado soldado vale 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 gracias muchas gracias gracias por si acaso oye yo 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 de verdad eh donde estás dónde estás ha ido para allá vale no quieres dejarme tranquila Vale, ahí Menos mal, gracias Vale, ahí Ahí hay uno Vale Ahí, opa He tenido tino, gente He tenido bastante tino ¡Epa! Pues tú vas a morir ¡Hala! ¿Alguien más? ¡Opa! Ahí está Venga, bien No, cachis No, no, no Necesito Ahí ¡No! Cachis Porque estaba ahí No pasa, no pasa nada Somos bastante bien Ok Por aquí Ok ¡Ay! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Hola! De... De puñetazo ¡Eh! ¿Dónde vas tú? Ahí estás Por si acaso Ahí ¡Opa! ¡Ay! Pues vale Mira, mira mi mercy ¡Ay! Que mercy más buena que tengo Muy buen equipo Muy buen equipo Vale Buena elección Gracias Ahí Vale Una menos Anda esta Anda esta Ahí estás GG 18 ¿Vale? No está mal No está mal Ok Vale Han sido muy buenos Han sido muy buenos La Messi de mi equipo Muy buenas Venga Y la Símetra también En realidad ha sido un equipo Muy bueno Muy bueno Ok Sí, sí, sí Ha sido bueno Vale Temporada Principiante ¿Esto qué es? 25 En modo no competitivo Ah amigo Es que han puesto cositas más Temporada de experimento ¿Esto qué es? También gana 50 partidas Bueno Llevo 5 Acabo de empezar La gente Me pongo 4 Con sumado 5 75 Ah La silueta Ah Me quedan 12 de 15 A ver 100 partidas Esto es héroe tenaz Y aquí Vale A ver He hecho una Una rápida Ahí estamos Y ¿Cómo vamos del pase? Por cierto Ah vale Es que está jugando bastante He hecho He estado dándole caña Aparte de que me compré El pase Gente Pero he estado dándole bastante caña Porque quiero Quiero aumentarlo Bueno What ¿Por qué me ha bajado? No entiendo yo Lo del nivel De los elogios Bueno Ya tengo todos Vale Gente Así que ya Tengo A Lifeyear Tengo Su skin Esta es Bueno Lo he conseguido También Esta es La skin Por defecto Y esta Esta sí De hecho me voy a poner Esta No sé No la he probado Todavía Creo que la probé La primera vez Pero no No más A ver Es como el huevo Después se abre Ok Y esto De acuerdo Vale Pues gente Lo más seguro Que haga la siguiente partida Probando en una partida Rápida Este personaje Pero bueno Por ahora Ya estamos Espero que os haya entretenido Esta partida A mi Me ha gustado Bastante El soldado Me voy manejando Bastante bien Estoy probando el correr No correr Estoy Y con esta mira Me gusta bastante Gente Esta Pondré Si queréis Ver mi mira La que llevo yo En estos momentos Estará apareciendo Una tarjetita O habrá aparecido A lo largo del vídeo O si no Lo podéis ver En vídeos Y estará Está también Vale Gente Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Con un Chao 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 Chao